hey que tal amigos como estan mi nombre es jairo no me interesa saber mas y soy de blogs o en whatsapp me pueden buscar asi en youtube verdad y pueden disfrutar de mis videos pueden pasarlos a sus compañeros para que tengan un mal dia porque son algo mas mis videos la verdad y si ustedes quieren molestarle el dia a algo pues denle un video mio pasen un video mio y todos felices menos el que lo vio asi que sin mas pretextos ni casacas nos vamos a ir al tema del dia de hoy que es este el apoyo de chapin el apoyo de chapin es eso en donde guatemaltecos que si quieren que lo soy chapin porque chapin significa otra cosa la verdad no se que significa chapin pero me siento identificado cuando me dicen chapin incluso un dia voy a un pais del extranjero desde el anterior video se me dicen ah vos sos chapin claro que soy chapin pues porque nací en esta tierra linda bendecida y llena de cacos y mareros asi que es cuando guatemaltecos como de hecho nos damos una manita nos ayudamos nos solidarizamos y para hacer algo mejor para ayudar a una comunidad para ayudar a alguien de tu barrio de tu colonia de tu cuadra asi la mayor parte de las veces ya me transporto en transurbano verdad saben que es el transurbano es ese busito azul nuevo que metieron en la petapa en vía nueva que llega al trébol zona 1 bueno el que van a meter tambien a mis y llega hasta ahi arriba hasta carretera a la atlanta crua hasta carretera a la atlanta crua cuando en ese bus me transporto la mayor parte de las veces y dan un anuncio donde es un muy ejemplo de lo que seria apoyo chapin asi que es el video es algo asi hey muchachos a trabajar se ha dicho bueno algo asi va el anuncio no se si lo han visto la verdad me parece algo gracias pero esta bueno que esten haciendo esos frentes de trabajo y es apoyo mucho porque se apoyan comunidades entre comunidades teniendo vías de comunicación y con apoyo también nos vamos a referir a un tipo de ayuda como por ejemplo el de ayuda humanitaria el de ayuda de la teletón a veces el de la ayuda de la cruz roja ayuda del ejercito de salvación ayuda de los bomberos voluntarios ayuda a los discapacitados hay una colaboración para el hospital me acaba de interrumpir en mi blog señorita por favor para los hospitales de niños está bueno pues lo que hago solo por estar aquí frente a la camara que dios lo bendiga hoy estamos ayuda ayuda a los discapacitados ayuda a procesos y sordos ayuda a las madres angustiadas ayuda a las mojas ayuda a la iglesia y podemos seguir con los tipos de ayuda que hay mucho y eso es parte del apoyo así que casi para ir terminando también es importante que ahorita en las épocas de invierno porque ahorita se vienen huracanes, se vienen lluvias, se vienen tormentas cosas que devastan nuestra guatemala es importante que vayamos a los lugares, a centros de acopio a dejar comida porque muchas veces en las salas cenas en los muebles de la cocina se quedan almacenados pastas, fideos, sopas, cosas que la verdad se llegan a vencer están ahí ahorradas y nunca las usamos así que es importante que nuestro corazón salga a dar lo necesario podemos donar agua pura, podemos donar incaparinas, podemos donar sopas pero principalmente que sean alimentos no perecederos y que salga el corazón y eso si, lo vamos a dar a lugares donde sabemos que la ayuda si va a llegar por ejemplo vamos a ir a la conred que la conred va a distribuir y también podemos ir a dar apoyo cuando necesiten voluntarios y así vamos a hacer que guatemala sea un país mejor un país donde nuestros niños puedan vivir o bueno hacerlo más cercano a eso así que espero les haya gustado el blog suscríbanse a mi canal Wankatsa suscríbanse aquí a Waken Central Blogs y nos veremos el próximo jueves con otro excelente tema y en mi blog nos podemos ver lunes y viernes también creo que los miércoles, pero los miércoles está pendiente el proyecto así que muchas gracias a ustedes vean, comentan y suscriban porque si se suscriben ustedes son los primeros en tener nuestro video muchas gracias 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 gracias